Hola, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a bordar un alcatraz. Miren, voy a utilizar un tono verde y voy a hacer una hilada en forma vertical de esta manera. Vuelvo a realizar otra hilada más. Así, chequen. Dejo un espacio. Vuelvo a realizar otro par de hiladas. Así. Dejo otro espacio. Y vuelvo a realizar otro par de hiladas. Así voy a trabajar en ambas partes. Continuamos, miren. Acá realicé líneas en forma vertical dejando también un espacio pero las hice por separado. Nos vamos a enfocar acá. Dejé un espacio, miren. Acá tengo un par de hiladas. Dejo un espacio de un centímetro. Y vuelvo a realizar otro par de hiladas de esta manera hasta formar una cuadrícula. ¿Ya vieron? Con este paso vamos a continuar hasta terminar de realizar nuestras líneas en forma horizontal. Una vez ya obteniendo su cuadrícula vamos a trabajar en líneas diagonales pasando por arriba de un tache y con hebra sencilla. Miren, así. ¿Ya vieron? Nos pasamos al siguiente tache que sigue. Y volvemos a realizar otra hilada más. Y así vamos a trabajar pasando por en medio de cada tachecito que tengamos a la tela. Ahí van a ir calculándole o más bien midiendo para que sus líneas les coincidan. Avanzamos. Continuamos con las líneas diagonales, miren. Ahora en sentido contrario vamos a fijar nuestro hilo que esté exactamente a la mitad de nuestro tachecito. De esta manera. Aquí vuelvo a checar nuevamente, a medir con mi hilo donde me coincida mi hilada. Es ahí donde yo voy a fijar mi hilo. Ok, entonces así voy a avanzarle hasta terminar de realizar mi siguiente cuadrícula con líneas diagonales en ambos sentidos. Y así nos va a quedar, amigas. Ahora con un tono rosita. Es un rosita muy bonito, miren. Vamos a hacer pequeñas costuras a nuestros tachecitos que realizamos con hebra sencilla. Dejen las acerco para que vean. Miren. Estoy sacando mi aguja. Chequen. Y voy a sujetar o realizar un amarre aquí en mi tachecito con hebra sencilla. Me paso al siguiente cuadrito. Así. Y vuelvo a fijar nuevamente mi aguja. Así. Me paso al siguiente cuadrito. Miren. Donde estoy sacando mi hilo. Y aquí vamos a amarrar nuestra tachecito que tenemos ahí. Y así vamos a estar trabajando con cada uno de los cuadritos. Y lo vamos a estar realizando en forma vertical hasta terminar. Chequen. Hago un avance y les muestro cómo nos va a ir quedando. Y así nos queda, amigas. Miren. Muy bonita que nos está quedando. Aquí puedo aplicar más puntadas. Pero así me gusta y así le voy a dejar. Ahora nos pasamos a este lado. Voy a continuar con el tono rosita. Y voy a realizar un petatillo de uno por uno. Donde vamos a pisar y levantar. Y las contrarias. Miren. Aquí vamos a rellenar esta partecita. Para que no nos quede este huequito. Lo vamos a rellenar con la misma puntada. Y aquí voy a fijar. Estoy trabajando con hebra doble. Chequen. Me paso al que le sigue. De igual manera. Aquí. Esta me quedó por arriba. Entonces la voy a pisar. Levantar la que me quedó por abajo. Y pisar la que tengo por arriba. De igual manera. Vuelvo a fijar aquí. Mi aguja. Y regreso por el mismo lugar. Y así vamos a estar trabajando. Intercambiando hiladas. Pasando dos veces por el mismo lugar. ¿Sí? Entonces recuerden que estas líneas deben de quedar muy pegaditas. Para que el bordado quede perfecto. Entonces avanzo. Y así es como luce la puntada del día de hoy amigas. Una puntada súper sencilla. Fácil de realizar. Acá como se pueden dar cuenta. Delineé con puntada ojal. Con hiladas separadas de una a la otra. Si te gustó el video del día de hoy. Dale dedito arriba. Suscríbete. Y comparte saludos y hasta un próximo video. Saludos y hasta un próximo video.